El pasado 4 de julio, la grabación de lo que parecía ser una bella puesta del sol se convirtió en la posible evidencia de naves extraterrestres que se encontraban sobrevolando un bosque de Francia. Observe cómo uno de estos dos aparentes objetos voladores parece girar y a su vez hace tres extraños destellos de luz. Luego de ello, y aproximadamente a un kilómetro de distancia, un punto luminoso que aparece y desaparece. Llama la atención del hombre que graba, por lo que gira su cámara hacia el lado derecho. ¿Pero qué ocurrió con los dos principales avistamientos ovnis? Veamos nuevamente el video, pero en esta ocasión hagamos un acercamiento sobre el punto a analizar. Ahora podemos distinguir tres aparentes ovnis y durante los misteriosos destellos que uno genera. Otro de ellos parece ir en descenso hasta perderse entre los árboles. Después, la cámara gira captando el punto de luz, pero al regresar al sitio inicial, se alcanza a apreciar el descenso de los ovnis restantes. Estaremos ante naves conocidas por el hombre, es decir, aviones o helicópteros que por la distancia a la que fueron grabados pierden su figura. ¿O se tratará acaso del aterrizaje de una flotilla de naves extraterrestres en aquel bosque de Francia?